Solo espero la noche para ir a comprar pan con mi madre Caminar por la calle y platicar con ella Regresar, cenar y no pensar en lo que arde Mi madre que estoy conmigo es como una estrella Mis rodillas me duelen, no solo es por la edad Y es que el cuerpo reacciona a lo que la mente te da Pienso correr y escapar de este lugar Pero de los pensamientos nunca he podido escapar Llueve y llueve en las noches, ha venido a limpiar Pero como puedes limpiar un lugar al que no puedes entrar La llave no encaja desde hace semanas Y solo a veces se abre si platico con mi hermana Todos los consejos que escucho de la gente Se quedan en eso, buenos deseos inteligentes Quisiera tomarlos y construirme una armadura Regresar y salvar a la princesa sin una rayadura Estoy golpeando el costal y pretendo olvidar Lo que en mi cabeza se siente, mercurio a punto de estallar Agito mi bandera y prendo la señal En busca de mi familia que siempre me ha de apoyar Un grupo de superhéroes que podrían cambiar al mundo Es como comprar un boleto de la vida todo en uno Despierto por las noches con ganas de pelear Pero las pesadillas se han vuelto bastante escurridizas El miedo a vivir me comienza a marear Ya que tus preocupaciones y las mías no serán siempre las mismas He notado cosas fuera de lo normal Aunque en estos días mi vida es bastante anormal Cargué mi mochila solo con un par de playeras Pero esto es algo que no me enseñaron en la escuela Vivir con el pecho abierto y que la herida no cicatrice Y mi cabeza vuela, vuela y jamás aterriza He probado de todo hasta rezar el padre nuestro Aunque mi padre siempre ha sido un mejor maestro Nunca pensé que tenía que pensar en respirar Controlarme, programarme para poder avanzar Pero mi vida ha cambiado, medito sobre el pasado Y ahora admiro más y respeto todo lo que había logrado Un niño lleno de miedos y complejos siendo humano Inspirado y respaldado por las palabras de su hermano Los perros son felices la mayor parte del tiempo Van día a día solo explorando con sus narices En cambio nosotros somos bastante complejos Personas que no pueden valorar simplemente los días grises Caminar diez vueltas a la cuadra no siempre ayuda Mucho menos cuando tu vida parece una película muda Sin poder hablar con nadie por las calles Ya sea por miedo, por tristeza o por cargar todos tus males Todos llevan sus problemas y aún así siguen luchando O tal vez estén muriendo y solo vayan actuando Calmando los monstruos sin seguir alimentándolos Buscando encontrar una pareja para mejor vivir amándonos Y va, y va, todo está girando igual No para mí ni mi familia, si para todos los demás Cómo hacer para volver a bailar en esta fiesta Si la canción que conocías ahora se ha vuelto molesta Dicen que las penas con pan son buenas Pero al terminar de comer lo que es lo que nos queda El tiempo es como el agua que está llenando el balde O cierras esa llave o harás que todo se empape Solo espero la noche para ir a comprar pan con mi madre Caminar por la calle y platicar con ella Regresar, cenar y no pensar en lo que arde Mi madre que estoy conmigo es como una estrella レア e escuchar, cenar y no pensar en lo que no se puede Valer a una estrella Y no pensar en lo que hay toda Y no pensar en lo que hace No track es la gente que adopta de cancellas Gracias.